Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más, a otra emisión más de nuestro programa Herramientas para la Vida. Herramientas para la Vida, hoy tenemos un tema crítico, hoy tenemos un tema crítico importante, un tema muy importante, porque pues vamos a trabajar justamente el día de hoy con algo que no le gusta a muchas personas escuchar, con algo que muchas personas dicen, ay Juan, no, yo no soy así, yo no caigo en ese papel, y sin embargo, muchas personas por supuesto que caen en ese papel, por supuesto que navegan con esa situación lamentable, por supuesto, y bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar, y ahí es donde tenemos que poner muchas veces las soluciones, en los momentos son las situaciones donde nosotros decimos, me cuesta, es difícil, ¿qué hago? Esta es una situación que no sé cómo manejar, justo, justo ahí es donde tenemos que ver. Y bueno, estaba por acá conectándome con el Facebook, ya estamos en vivo totalmente con Facebook y también en vivo totalmente con YouTube. Así que cualquier duda o pregunta, adelante, la podemos hacer, podemos comentarla. Y como les digo, el tema del día de hoy es un tema básico, es un tema importante, es un tema de estos que hay que saber llevar, lidiar con ellos, y más, a lo mejor tú eres quien está haciendo o tomando esta postura, o haciendo esto, o a lo mejor es con quien estás. Sea lo que sea, de todas maneras, tenemos que hacer algo con el tema. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de victimismo, vamos a hablar de victimismo, y más aún, vamos a hablar de victimismo en el matrimonio, vamos a hablar de victimismo en el matrimonio. Recuerden que estamos en este encuadre, en este contexto de nuestro taller, que iniciamos el martes, para matrimonios. Entonces, todo el material que hemos dado desde hace ocho días y esta semana, pues ha sido tanto para las personas que ya tenemos inscritas, que ya son un buen, muy bien, bienvenidos a todos los que ya están inscritos, como también a las personas que esta vez no nos van a acompañar, pero nos interesa muchísimo que reciban material, que reciban algo de material del que nosotros proporcionamos, del que estamos dando, del que de alguna manera queremos compartir, ¿no? Entonces, vamos a hablar de victimismo, por aquí ya tenemos a Adriana Serrano, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Estamos al pendiente y lista para aprender muy bien, Adriana. Bienvenida, bienvenida, Adriana. Un saludo hasta Fresnillo, Zacatecas. Bueno, a ver, quiero comenzar justamente con la pregunta, quiero comenzar con la pregunta importante, me parece. ¿Qué pensamos del victimismo? Para nosotros, ¿qué es el victimismo? Quiero comenzar ahí. Para nosotros, ¿qué es el victimismo? ¿De acuerdo? Adelante, empecemos a comentar. Me interesa mucho escuchar su opinión. Buen día, por acá ya tenemos a Betty, dice, buen día. Tema muy interesante, muy común en el matrimonio, mucho que aprender. Gracias, Dios te bendiga. Gracias, Betty. Gaby Herrera, buen día, muy buen día, Gaby. Ahora estamos más activos en Facebook. Elizabeth Santi, buen día desde Iztapaluca. Bendecido día, bendecido día, por supuesto, Elizabeth. Y bueno, a ver, ya empezamos, ya empezamos con algunos comentarios y por aquí, bueno, ya estamos también, ya hay personas contactándonos en YouTube. Recuerden que en YouTube es que podemos pasar su comentario en pantalla, algunos de las páginas también de Facebook. Y bueno, pues por aquí está Mercedes Alvarado y también nuestra queridísima Rocio Valderas, parte de nuestro equipo. Buen día, Juan, gran tema. Así es. Y bueno, acá en Facebook, entonces empezamos. Hay mucha actividad ahora más en Facebook, entonces empecemos con Facebook. Dice Betty, Betty Martínez, dice que el victimismo es no querer hacernos responsables. Ok, ok, bien, bien. Empezamos. A ver, es importantísimo este tema, este tema, porque este tema hace muchísimo daño en el matrimonio, eh. Muchísimo daño, como no tienen idea. O sea, el que nosotros nos hagamos las víctimas, el que nosotros nos victimicemos en el matrimonio, hace que el matrimonio se estanque, hace que el matrimonio se atore, hace que el matrimonio no pueda seguir adelante. Importantísimo, vital, que tengamos una buena condición en relación con este tema. Entonces, bueno, Betty nos dice eso, Gabi nos dice no responsabilizarse de sus actitudes. También, muy bien, muy bien. Interesante. Bueno, un saludo, siguen mandando saludos. Bienvenidos todos, Rosa García, desde Tlaquepa, que el otro día tuvimos la oportunidad de visitar por ahí el Parián en Tlaquepaque, en un lugar que nos gusta y desayunar a mi familia y a mí. Así que, bueno, pues un saludo hasta Tlaquepaque, por supuesto. Perú, Maricruz Pariño, un saludo también hasta Perú, por supuesto. Un abrazo muy grande hasta Perú. Y bueno, por acá, Carolina del Norte, no Carolina, Ana Basaldua. Un abrazo muy grande. Patricia Silva dice por aquí, Rocío Valderas, uno de sus comentarios, nos dice, culpar al otro de lo que sucede en la relación. No ser responsable de nuestra parte en lo que ocurre. Ok. Fíjense, solo ya con lo que están comentando, si se dan cuenta, entonces el victimismo haría un terrible, terrible daño a una relación. ¿Estamos de acuerdo? Pero terrible daño, porque finalmente, entonces, si no te haces responsable de lo que tú tienes, si estás culpando al otro de lo que te pasa, pues nunca se van a acabar los problemas. Porque, a ver, pues lo que es tuyo, solo tú lo puedes resolver. Puedes pedir la ayuda del otro. Puedes decirle al otro, hey, me puedes ayudar. Oye, me gustaría un apoyo en tal cosa. Oye, ojalá puedas apoyarme con tal cosa. Perfecto. Eso está súper bien. El problema es que lo culpes. El problema es que digas, es que por tu culpa yo no hago tal cosa. Es que por tu culpa yo me siento de esta manera. Es que por tu culpa estamos como estamos. Ahí, ahí es donde comienza esta gran situación. ¿De acuerdo? Eh, hola Juan, ¿cómo estás? Gabriel Lomedí. Hola, un abrazo muy grande. Elizabeth Santi dice, es creer que es la persona ofendida y que sufre por culpa del otro. Ahí está. Casi todo lo relacionan con eso, eh. Está bien, el comentario está súper bien, eh. Eh, por aquí Mercedes Alvarado nos dice, sentirme siempre atacada e incomprendida. Ok, otro punto también importante, sentirme siempre que yo soy, pues por eso es el punto, ¿no? Que yo soy la víctima. Sentirme siempre atacada, siempre ofendida, siempre lastimada. Mi queridísima Rosy Gómez, también muy buenos días, Rosy, por ahí otra de nuestras, eh, de parte del equipo de la sanación de vidas de infancia y parte del equipo que vamos a trabajar con matrimonios. Muy bien, muy bien, pues muy bien. Muy bien. Un saludo hasta Chicago, por supuesto, también Víctor Antonio Rosales, Rosales. Muy bien. Ok, pues por ahí va, ¿no? Por ahí va el tema del día de hoy, importantísimo, de verdad vital, de verdad vital, porque pues podría ser el factor, este tema podría ser factor para que tú en tu matrimonio no des pasos, para que tú en tu matrimonio no avances, de verdad, eh. O sea, si estás culpando a los demás de lo que te sucede, pues imagínense. Entonces, nunca vamos a crecer. Ok, y bueno, entre otras cosas, si les interesa compartir nuestro programa, recuerden, váyanse ahí a compartir y no es no es necesario que se lo manden a nadie. Con que lo pongan en su página ya es una muy buena opción para mucha gente que a lo mejor anda buscando alguna opción de trabajo con este tipo de cosas y los puede encontrar ahí en tu página. Así que después puede compartir y lo pones en tu página. O lo mandas, lo mandas. Ayúdanos a mandarlo a quien creas que le puede servir. A todos aquellos que tú digas, creo que tienen problemas con el ser víctimas. Ahí, mándaselo, mándaselo, dile. A ver, mira, a ver si te identificas con algo de lo que hoy vamos a ver, ¿no? Ok, entonces empezamos. Empezamos a ver esto que para mí es sumamente importante y que de verdad tiene muchísimo que ver con un matrimonio fracturado y recuerden, todo esto es porque iniciamos ya nuestro taller el martes. Iniciamos nuestro taller el martes para dar herramientas para todas estas situaciones, eh. Todas estas situaciones ya de alguna manera o de otra las trabajaremos en nuestro taller. Pero hoy quiero empezar. Hoy quiero empezar, así que empecemos. Y empezamos con la pregunta. Otra vez, otra vez, como ya lo hemos hecho, como lo hicimos la vez pasada en nuestro programa, vamos a tomar del libro de Nauswitch, no había prosad, de Didi Ger, parte del material que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ah, mira, un saludo desde Alemania. Nos están viendo desde Alemania, eh. Cri Valencia. Juan, muy gracias y a todo tu equipo también. Muchísimas gracias, Cri. Bueno, ahora estamos muy, eh. Bueno, siempre estamos. La verdad es que pocas veces me toca leer o coincidir con la lectura de todas las personas que nos mandan algún saludo. Pero bueno, ya chequeamos México, Tlaquepaque, Perú, Veracruz, Querétaro, Alemania, Estados Unidos, por supuesto. Un saludo a todos ustedes. Ok, ¿ahora qué? Ahora qué? Ese sería como el punto, ¿no? Y ahora qué? Y, bueno, a ver, fíjense muy bien. ¿Cuáles son las típicas frases de la persona que cae en el victimismo? ¿Cuáles son las típicas frases de las personas que caen en el victimismo? A ver, empezamos por ahí, eh. Por favor, empiecen a pensar en si son ustedes, en si es alguien que ustedes quieren, en si son personas que ustedes creen que caen en esta situación. Pero bueno, típico, típicas preguntas de alguien que cae en el victimismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa todo? ¿Por qué a mí me suceden las cosas? ¿Por qué soy yo? Tengo una nube negra en el horizonte. ¿Por qué a mí siempre me sucede esto? Típico de la persona que se hace la víctima. Decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y ahora qué también, no? ¿Y ahora qué sería la segunda? ¿Y ahora qué voy a hacer? Es difícil, no se puede. Déjame, te doy una clave importantísima, por favor. Anótala, regístrala. Quiero que ahí estés muy claro con esto, de verdad. Te voy a dar una clave para que identifiquemos a la persona que se está haciendo la víctima o nos identifiquemos nosotros, si es que nos estamos haciendo la víctima. Fíjate bien. Entendemos casi siempre al víctima, a la persona que se hace la víctima, como aquella típica persona que se tira al piso, ¿no? Como el que dice yo no puedo, a mí todo lo malo me pasa, la vida es muy difícil, es muy complicado, es que yo, es que Dios no me quiere, es que la vida, es que mi familia me abandonó, es que tú, mi esposa, no me apoyas, es que mi esposo no me apoya. Ese es, claro, ese es el típico que se hace la víctima o la típica que se hace la víctima. Pero existe otro que es más sutil, que es más velado, que no es fácil identificarlo, y te lo voy a decir ahorita, ¿eh? No es fácil identificarlo, es más, yo te diría que en la mayoría de los casos no se identifica. Es más, podría pasar hasta por otra cosa, ¿eh? Y sin embargo es víctima, está cayendo en el victimismo, actúa como víctima. Y ese segundo caso es el que dice, no se puede, es difícil, está complicado, ese también se está haciendo la víctima. ¿Cómo, Juan? Pero a ver, pues es que hay cosas que no se pueden, hay cosas que son difíciles, hay cosas que están complicadas, hay cosas... Sí, pero te digo una cosa, regularmente sí, claro, existe, existen cosas difíciles que no se pueden o que están complicadas. Y te digo una cosa, pues no te andas tirando al piso. Si no se puede, pues entonces no lo haces. Si es difícil, pues entonces buscas ayuda. Si la situación es complicada, entonces investigas, pero no estás llorando por la vida diciendo, no se puede, es difícil, es muy complicado. A ver, no se puede, pues por otro camino estamos de acuerdo. No vas por las calles pregonando que no se puede. O si de pronto dices, a ver, es que es difícil, perfecto, pues sí, hay cosas que son difíciles, busquemos ayuda. Si yo quiero movernos el mueble que tengo atrás, que es complicadísimo, cuando lo subimos aquí a mi consultorio, lo subimos entre cuatro, bueno, pues es dificilísimo, pues sí, es dificilísimo, yo no puedo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no me voy a sentar abajo, en el piso de abajo, diciendo, ay, es que es dificilísimo, no puedo subir mi escritorio, es que es complicadísimo, no puedo subir. No, 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 digo, es difícil y entonces ¿quién me ayuda? Eso es lo que tendríamos que hacer. Pero el que cae en el victimismo no hace eso. El que cae en el victimismo solo dice, es difícil, está complicado, es que no se puede, es que estamos muy mal, es que no se que, ese también cae en el victimismo y ese no nos damos cuenta mucho, porque incluso lo vemos como hasta pobrecito, se le hace difícil, es que sí, cree que es complicado y de pronto los que están afuera dicen, ¿cómo le ayudamos? ¿no? Cuando él tendría que decir o ella tendría que decir, busco ayuda para hacerlo. Ahora, si tú piensas que es imposible, pues ¿qué estás pregonando que es imposible? Pues ya, ya si es imposible, si es imposible, busquemos otro camino, busquemos otras opciones, busquemos otro lugar, busquemos otras formas. Entonces, el víctima, por un lado es el que se tira al piso y dice, nadie me quiere, nadie me, todos me odian y demás. Y también es el que se con misera diciendo qué difícil es, es que es muy complicado, es que la situación no va a cambiar, es que tú no vas a cambiar, es que los seres humanos no cambian. Ese también, ese también es víctima, ese también se victimiza. ¿Cómo ves? A ver, platíquenme, conviven con alguien así, conviven con alguien así. Blanca, Blanca, si el otro día por ahí veía yo tu mensaje, escríbeme por favor un inbox para atender lo que me estás pidiendo, ¿te parece? Porque ya van varias veces que lo pones y creo que no te estamos por ahí dando la atención que te mereces. Entonces, ponme por ahí tu mensaje y yo personalmente le doy continuidad, ¿está? Ok. Tengo miedo de que sea lo mismo, sí, también eso es victimismo, ¿eh? O sea, esa, pero fíjense cómo ese tipo de víctima es muy sutil, ¿no? Porque eso de, es que, es que yo no, yo no quiero decirte porque tengo miedo. A ver, pues tienes miedo, pues contrátate cuatro rottweilers, ponte detrás a cinco guaruras y dilo, solucionalo. No digas tengo miedo y por eso no lo digo, porque cuando la persona dice tengo miedo y por eso no lo hago, entonces está siendo la víctima. O sea, es válido, es válido decir, es difícil, creo que no se va a poder, es complicado. Una vez, una vez lo digo y la siguiente vez ya busco una opción. O sea, es válido que yo diga, ay, tengo miedo a hablar con mi esposa. Bueno, pues si tienes venido a hablar con tu esposa, pues contrátate a la Guardia Nacional, ¿no? O sea, haz algo para que entonces puedas hacerlo, pero no estés un mes, dos meses. Yo conozco gente que por años dice, es que yo no hago esto porque tengo miedo, es que yo no doy este paso porque creo que es muy difícil. A ver, pues es muy difícil, si te da miedo y demás, solucionalo. La persona que solo lo dice, cae en el victimismo. Bien, por aquí, para las personas que nos están pidiendo, como estamos en el encuadre del taller todo el tiempo, hay personas que ahorita nos están pidiendo informes de nuestro taller. Ahí les acaban de poner justamente un número de WhatsApp en Facebook y también déjenme ver si se los pusieron ya en YouTube. En YouTube aún no. Ahorita les van a poner un número, una liga. Para quien quiera informes, pues píquenle ahí y con todo gusto les damos informes. ¿De acuerdo? Acuérdense que iniciamos ya el martes. El martes iniciamos con este maravilloso taller que incluye, lo hemos hablado durante los días, que por cierto, hoy tenemos charla. Hoy tenemos una charla sobre la reconciliación y el perdón a las 7 de la tarde, no se les olvide, 7 de la tarde, hora del centro de México. Cerramos ese modulito que dimos gratuito antes de entrar ya a nuestros temas duros del taller de matrimonios, donde dijimos que íbamos a tratar cuatro temas, cuatro temas que por los cuales a nivel casi mundial los matrimonios y las parejas se están destruyendo. Específicamente por esos cuatro temas. Entonces, bueno, quien quiere informes, claro que por ahí los puede pedir y a ver si más adelante les pasamos algo que tenga que ver con informes también. Para que las personas que de pronto quieran entrar estén tranquilas y sepan cómo hacerle. Nos quedan muy poquitos lugares, la verdad es que muy poquitos, pero todavía por ahí hay algunos que estamos abriendo. Ya les pusieron, ya les pusieron el YouTube, las ligas donde pueden pedir informes. Ahí están dos. Entonces, bueno, uno es de inscripción y el otro es para informes. Así que con todo gusto y sin ningún compromiso pueden pedir informes. Bueno, habiendo hecho ya la aclaración de ese punto que ahorita genera como mucha inquietud con muchas personas que dicen, oye Juan, no he podido inscribirme, oye, es que no me contestan. La verdad es que cuando vamos a hacer un taller recibimos un mundo de llamadas y pues claro, se nos van algunas. Una disculpa por eso, pero ahí está. Con gusto lo hacemos. Ok, entonces esto es típico de las personas que se hacen las víctimas, ¿sí? Actuar de esa manera. Pero bueno, nosotros queremos ir en contra de eso en este momento. Entonces, dice por aquí, el sufrimiento es universal, ¿sí? Todo el mundo sufre, claro, ¿sí? Todo el mundo sufre. No hay persona que no sufra, ¿eh? Pero hacerte la víctima, eso es opcional, ¿sí? También. También. ¿Todo el mundo sufre? Sí, todo el mundo podemos tener un problema. Yo ahorita puedo tener, no sé, calor, o ahorita sufre alguna situación que nos ha pasado porque estamos totalmente en vivo. Este, no sé, podemos tener problemas, ¿no? Y ¿sabes qué hacen? No solucionan. No solucionan. ¿Por qué la otra es victimizarte? Ay, a mí no me sale nada. Es que siempre me pasa algo. Es que, este, soy de lo peor o son de lo peor. A mí no me quieren, no me aman, no me apoyan. O sea, una cosa es que algo te duela y otra cosa es que te hagas la víctima. Si algo te duele, te levantas y vas con el médico, vas a la farmacia, te tomas una pastilla, te tomas un jarabe, pides ayuda, pides que alguien te auxilie con algo si es que tú no puedes. Eso haces si algo te duele. Si algo te duele y eres el típico o la típica que se victimiza, entonces todos los días anda quejando y es que ya no puedo y que mientras más personas me oigan mejor. Y bueno, ahora que es tan, tan maravilloso esto de las redes sociales, pues imagínense, si antes yo decía, ay, cómo me duele esto cuando justo iba pasando mi esposa o mi esposo, mis amigos o no sé quién, pues ahora lo pongo en las redes sociales, ¿no? Y entonces se enteran miles de mi victimismo. ¿Cuántas personas nos ponen ahí en las redes sociales, no? Ojalá alguien me ayudara, ay, estoy pasando tal cosa. Híjole, pues es que pide ayuda. A ver, te vuelvo a repetir, yo no digo que no digas, porque eso es normal, decir, es difícil, no se puede, creo que es complicado, creo que es imposible, incluso está bien, dilo. Pero, acto seguido, al minuto, a la hora, al día siguiente, busca ayuda, solucionalo, haz algo. Pero por favor, no digas, es difícil, y mañana otra vez, y pasado otra vez, porque entonces ya caíste en el victimismo. Bueno, entonces que quede claro, el sufrimiento es normal, el victimismo es universal. No podemos elegir qué nos pasa, pero sí podemos elegir cómo responder a nuestra experiencia con eso, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Justo ahí está en la imagen, pues, a esas personas que compiten, que no lo pueden hacer de manera regular, y lo hacen de manera diferente. Ni siquiera hablemos de mala, ¿eh? De mala manera, o de manera privada. No, 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 diferente, diferente. Por eso es que atinadamente se ha llamado a alguien que no puede caminar, o que no puede ver y demás, personas con capacidades distintas. Sí, sí, el que no pueda ver, lo le impide. El que no pueda caminar, no le impide. El que traigas una enfermedad, no te impide. El que te duele algo, no te impide. El que vivas en una ciudad determinada, no te impide solucionar las cosas. Entonces, pues, muy típico, muy típico, digo, finalmente, Eddie Digger tiene mucho que ver con el tema de Víctor Frank, y muy típico de Víctor Frank y de todo su esquema de trabajo, pues, decida, a ver, esta es la experiencia, pero qué vas a hacer con esa experiencia, ¿no? O sea, te vas a victimizar, te vas a tirar al piso, vas a llorar, o vas a crecer, vas a tomar eso, y con eso vas a construir. Ok, va quedando claro, espero que vaya quedando claro, si no, con todo gusto, hagan las preguntas que quieran. Bien, creo que no hay dudas, creo que no hay preguntas, seguimos. Muy típico, otra vez, preguntas típicas de alguien que cae en el victimismo y que no esté encontrando, buscando las soluciones, pues, es decir, estas preguntas, ¿no? ¿Por qué me enfermé de cáncer? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué mi pareja tuvo una aventura? ¿Por qué vivió una infidelidad? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mi marido no me escucha? ¿Por qué mi esposa no me apoya? ¿Por qué mis padres no me hacen caso? Eso es hacerte la víctima, eso es muy del victimismo. Juan, pero entonces, a ver, pues no seas estricto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? A ver, ¿es válido de pronto querer tirarte al piso para que te levanten? Fíjate, yo te diría, como terapeuta, es válido, ¿sí? Por ahí una vez cada 10 años tirarte al piso, está bien, está bien, también merecemos tirarnos al piso. Sí, cada 10 años, cada 20, sí, por ahí por 2, 3 días. Fuera de eso, las preguntas no son ¿por qué me enfermé de cáncer? Las preguntas son ¿qué hago con esto? Las preguntas no son ¿por qué perdí el trabajo? La pregunta es ¿ahora que perdí el trabajo qué voy a hacer? O ¿ahora que perdí el trabajo en dónde voy a buscar otro? A ver, ¿cómo busco otro? Esas son las preguntas. ¿Cómo busco otro? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me ayudo? ¿Quién me ayuda? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Esas son las preguntas. Las preguntas no son sentarnos a llorar y decir pues ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Por qué me pasó esto? No, recuerdan en la Biblia, en la Biblia sabemos que existe como esta historia donde el pueblo judío pues fue conquistado varias veces ¿no? Y destruidas sus murallas y recuerdan por ahí hay un salmo en donde pues están esta gente están algunos cantando esas desgracias ¿no? Están ahí cantando esas desgracias y pues están cantando que se cayeron las murallas están cantando pues que la situación es difícil y por ahí surge el salmista diciendo Jerusalén si yo me olvidara de ti que se seque mi diestra o sea mientras los demás lloran surge uno que dice a ver no nos podemos olvidar de que Dios está con nosotros de que Dios sigue aquí de que las murallas están caídas pero las podemos levantar y entonces empecemos a actuar de hecho la historia en la Biblia de Neemías pues es como levantan las murallas en tiempo récord teniendo todo en contra teniendo todo en contra y él las levanta en tiempo récord entonces así está así es la vida mientras unos lloran las desgracias otros están agradeciendo a Dios que está con ellos y que les va a ayudar a resolver esa situación esa es la gran diferencia entre el que se hace la víctima y el que no se hace la víctima mientras unos agradecen otros lloran por ahí hace mucho tiempo yo escuchaba una frase que se usa mucho en los emprendedores los emprendedores sacaron una frase que decía un dicho que dice en tiempos de crisis mientras unos lloran otros venden pañuelos y así es así es en una crisis mientras unos sufren los otros ven cómo ayudan a los que sufren cómo les venden a los que sufren y entonces les va bien pues si tienes dos opciones ante la crisis o llorar o salir adelante de hecho la palabra crisis es de las palabras que significan peligro u oportunidad es de las pocas palabras que significan dos elementos contrarios peligro u oportunidad cuál quieres qué quieres que signifique para ti lo que tú quieras tú sabrás si lo ves como un peligro y te aterras o tú sabrás si lo ves como una oportunidad y sales adelante ¿no? entonces ahí está ahí está o sea o te sientas a llorar y te victimizas porque tienes una enfermedad porque es difícil porque es complicado o ves la manera de salir adelante de de vencer eso de ayudarte y te digo una cosa aún ante enfermedades dificilísimas que me ha tocado me ha tocado experimentar me ha tocado ver la persona que tiene una mejor disposición es más fácil aumenta las posibilidades de vencer esa situación difícil entonces no estamos hablando porque sigue estamos hablando porque de verdad es una parte importante pero a ver a lo mejor ustedes ahorita me dicen Juan ¿de qué estás hablando? eso en mi casa no se da no 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 a ver mi esposo nunca no mis hijos no mi esposa no hombre no hombre Juan eso que estás diciendo pasaba en los 60's pasaba en los 50's ya en este tiempo no existe el victimismo a ver díganme díganme por aquí en las redes díganme en el chat ¿existe el victimismo o no existe? ¿genera un problema o no genera problema? porque para mí genera tanto problema que bueno pues por eso es parte de este preámbulo que estamos dando para entrar al taller o sea muchas personas de las que nos van a acompañar ya en nuestro taller el martes están aquí están tratando de chupar toda esta información de manera adecuada pues a ti que nos vas a acompañar quiero que comprendas que una de las herramientas que tenemos que trabajar es el victimismo les voy a dejar tarea ahorita para que el martes que lleguemos a trabajar ya de manera profunda la relación pues lleves también esta información así como la de la charla de la tarde acuérdense siete de la tarde entonces sí sí pues hay problemas con el victimismo no lo hay ¿no? dice por aquí Alma Patricia sí existe y genera problemas Nonatzin D dice por supuesto que sí Mari Flores dice sí existe muy bien ahora estamos muchísimo más activos en Facebook ¿eh? me da gusto me da muchísimo gusto que estemos tan activos en Facebook Marcela Pedraza una de nuestras queridísimas mentoras que además también es participante en el taller de matrimonios dice doctor si existe incluso a veces las personas no son conscientes de que son víctimas así es es parte de lo que estamos hablando ¿no? de que pues algunos creen que en ese no puedo no se están victimizando parece que solamente están quejándose o solamente están diciendo lo que sienten pero la verdad es que te estás victimizando si no puedes pides ayuda Adriana Madrigal la queja también sería victimismo sí la acabo justo de poner ahorita como ejemplo Adriana esta parte de este es que no se puede es una queja y cae en el victimismo mi queridísima Laura Lemus claro que existe el victimismo y es un gran problema bendiciones bendiciones la ahorita ya por ahí estamos medio comprometidos si vamos a apoyar nada más nos ponemos de acuerdo Lorena Jiménez saludos cordiales Gude Álvarez dice si existe el victimismo en mi familia y muchísimo problema así es insisto por eso por eso es que son de los temas que queremos bombardear en nuestro taller porque de verdad esta postura es fatal para crecer para avanzar como matrimonios y como personas pues ok por acá también por bueno aquí está Rosy voy a poner su comentario dice la víctima espera que el otro resuelva su vida como no lo hace siguen con alguna ganancia secundaria así es si o sea es real el víctima la víctima la que se hace la víctima pues tiene una ganancia en hacerse la víctima ¿no? que los demás tengan pena por él por ella que los demás le ayuden que los demás digan ay pobrecito pobrecita déjame ver como le hago no es necesario no es necesario ok por aquí Gloracel nos habla yo duré muchos años sintiéndome la víctima que bueno a mí me da muchísimo gusto que haya gente que reconozca que se equivocó y que haya hecho un cambio de verdad eso es maravilloso ok entonces seguimos 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 y por acá esas son las preguntas entonces de que se hace la víctima y entonces ¿qué tendría que ser? bueno pues fíjate que justamente que se hace la víctima pues el problema es esto que estamos viendo en pantalla ¿no? el que se hace la víctima busca un salvador o busca un chivo espiatorio ¿qué tal? y pues justo no debemos hacernos las víctimas para no buscar un salvador y no buscar un chivo espiatorio o sea el que se hace la víctima o busca quien se la pague o busca quien se la resuelva o sea por eso es fatal en el matrimonio imagínatela cobrándosela a tu esposa ¿no? por tu culpa o ayúdame tú a ver pide el apoyo que quieras pero resuelve tú el que se hace la víctima o busca un salvador o busca un chivo espiatorio y seguramente los que me están escuchando ahorita seguramente en algún momento si han sido victimizados o sea si una víctima los ha tomado o ha querido que los salves o ha querido que seas el chivo espiatorio que tú paguen las cuentas o si tú te has hecho la víctima han buscado quien te salve o quien te la pague ¿sí o no? la verdad seamos muy sinceros porque si no no puede haber cambios recuerden que el primer paso para que las cosas se den es aceptarlas yo lo creo de verdad lo creo y es fatal es fatal que estemos buscando un chivo espiatorio o estemos buscando un salvador a ver no, no, no hazte responsable de lo que te toca hazte responsable de lo tuyo hazte responsable de lo que tú tienes que hacer y entonces trabaja con ello resuélvelo de verdad resuélvelo haz algo sí apóyate ayúdate dile a los demás y quien te quiera apoyar pero no lo responsabilices tú eres quien tiene que salir adelante con esto tú eres quien tiene que resolver todo esto no busques ni un salvador ni seas el salvador de nadie tampoco en qué te puedo ayudar qué quieres que haga por ti cómo te puedo apoyar pero no te voy a resolver porque entonces esa postura esa esa dinámica del victimismo pues va a habitar en tu casa y en tu familia toda la vida toda la vida buen día buen día buenísimo tema se me fue y rodeada de víctimas que no quieren aceptarlo sí ese es un problema el victimismo en la pareja afecta muchísimo a los hijos de ese matrimonio así es doctor juan si hay victimismo si hay victimismo y hay problemas dice mi saber con qué herida está relacionada con una persona que se hace la víctima el día puede estar relacionada con algo de de rechazo por ejemplo con algo de rechazo o de abandono algo de rechazo o de abandono en algunos casos incluso injusticia pero la injusticia ya sería como colateral ¿y qué se hace cuando uno es víctima de abuso de infidelidad abuso psicológico y verbal? a ver es que vuelvo a repetir Mari no se trata de que no aceptes el problema no se trata de que no digas es que no pasa nada a ver eso también es evadir el problema no se trata de que no te quejes de que busques ayuda tienes un problema tienes problemas psicológicos busca ayuda tienes problemas para superar la infidelidad busca ayuda si tienes problemas si lo puedes hacer solita adelante pero si no lo puedes hacer en lugar de estar cargando con el problema solucionalo y si para eso tienes que buscar ayuda busca ayuda eso es lo que estamos hablando ok nuevamente por ahí ya saben que está el link para nuestro taller de matrimonio ya está en facebook y está en youtube porque me siguen pidiendo informes ya lo dejamos ahí recuerden empezamos el martes ya nos quedan muy poquitos lugares y recuerden justamente para que no nos hagamos las víctimas en el taller de matrimonio vamos a trabajar los cuatro elementos por los cuales a nivel hoy en día universal los matrimonios se están divorciando o las parejas se están separando entonces no hay pretexto no hay pretexto por ese tema ¿de acuerdo? ok alguna otra pregunta así es Adriana dice por aquí Adriana ya entendí en lugar de victimizarte atacas el problema así es o sea no estoy diciendo que no tengamos problema no estoy diciendo que no existe el problema mucho menos que evadamos el problema todo lo contrario estoy pidiendo que solucionemos que no nos andemos quejando por la vida diciendo no se puede y es difícil cuando hay que solucionarlo ok debo comenzar a trabajar debo comenzar a trabajar en las elecciones y las posibilidades ahí está empecemos con eso comencemos a trabajar en las elecciones y las posibilidades ¿de acuerdo? comencemos comencemos a trabajar en eso por favor es importante comencemos a trabajar en las elecciones y posibilidades a ver Juan pues es que es difícil nada más tengo una opción pues con ella empecemos fíjense yo siempre le digo a mis pacientes cuando hay un problema determinado ¿no? tenemos que buscar opciones y si en la mesa no tienes por lo menos 6, 7 o 10 opciones entonces no tienes opciones primero piensa en tus opciones para un problema yo soy un eterno convencido de que no hay una solución hay 10 hay 15 hay 20 y entonces primero tienes que ver todas esas opciones y luego elegir la que más convenga pero opciones de solución para todo hay opciones para todo entonces comencemos a ver en lugar de que nos victimicemos comencemos a ver las opciones el victimismo es el rigor mortis de la mente así es está anclado al pasado anclado en el dolor en las pérdidas en las escaseces lo que no puedo hacer y lo que no tengo así es una persona que se victimiza se está suicidando emocionalmente una persona que se victimiza pues está prácticamente muerta porque como no va a poder cambiar porque está victimizada pues ya no hay nada que hacer eso eso pasa con una persona que se victimiza al final se derrumba para vencerlo debemos tener un acto una actitud gentil fíjense muy bien empecemos a hablar de cómo vencer para vencerlo debemos de tener una actitud gentil a ver piensen en qué podría ser esto piensen cómo podría ser una actitud gentil ya lo pensaron a qué nos referimos con actitud gentil a ver pues si no se trata no se trata de que te golpees y digas ay sí juan ya me di cuenta que soy una víctima porque te estás victimizando si yo soy el pobrecito si es más yo estoy casi seguro que si alguien de la pareja del matrimonio está viendo este programa y se lo pone al otro el otro se va a victimizar si es la víctima se va a victimizar ay entonces me estás diciendo ay entonces yo soy el culpable ay entonces sabes que hay una persona que no se hace la víctima y le enseñas este programa o le muestras esta información te va a decir ok tú crees que me estoy haciendo la víctima me gustaría que me explicaras por qué y me gustaría que si así fuera hiciéramos algo para quitar esto de nuestra vida eso haría una persona que no se hace la víctima pero tú le enseñas esta información a alguien que se hace la víctima y se va a hacer la víctima esa es una comprobación de que tienes a alguien que se victimiza en casa ok seguimos me parece liberarnos del victimismo liberarnos del victimismo es liberar a otros también de los roles que le hemos asignado qué importante de verdad porque les hemos asignado a veces a los demás es un rol de tú eres mi salvador tú eres el que me ayuda tú eres el que me resuelve tú eres el que me va a sacar del problema tú eres el que me enferma tú eres el que o sea asignamos roles para que los demás nos rescaten y nosotros no hacemos nada por nosotros o sea quitarme del victimismo es decir a los demás a ver ya quítense las cadenas de esos roles tú no eres mi salvador tú no eres el que me sana tú no eres el que me ayuda no yo pediré ayuda si es que la necesito yo te diré oye me puedes ayudar con esto oye necesito de ti tal cosa yo la voy a pedir no es el rol que tú juegas qué importantísimo esto de verdad importantísimo esto o sea les asignamos los roles a los demás mi esposa es la que me va a sacar del problema mi esposa es el que me debe tratar bien mi esposa es la que debe hacer tal cosa no 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 o sea todas esas cosas se hablan se construyen y se acuerdan y no es no son roles asignados es como si una mamá dijera ah yo ya tuve hijos y porque son mis hijos me van a ayudar a ver no pues si no fuiste una buena madre si los maltrataste los humillaste los los abusaste de ellos como quieres como quieres que lo hagan o sea para que eso suceda debe de haber una buena relación una buena comunicación y una buena interacción y entonces si podremos decir creo que nos podemos ayudar en el futuro pero si no lo haces así como lo esperas de verdad como lo esperas ok algunas personas nos dicen Juan entro al link y no me está funcionando nos podrían dar un número de teléfono ok si claro que si ahorita vamos a poner por ahí un número de teléfono si les parece también para los que no les funcione el link pueden comunicarse a través del número de teléfono para que eh tengan información sobre nuestro taller ok doctor Juan me está me está hablando espero espero que te estés identificando y de manera adulta y de manera madura digas si soy yo tengo que hacer algo tengo que cambiar muy bien ok bueno si encontrar la manera de convivir con el dolor mientras sana a ver que tiene que hacer la víctima esto es importante que tiene que hacer la víctima pues eso eso mientras sano encuentro la manera de lidiar con mi dolor es mío encuentro la forma Juan entonces hay que adaptarse al dolor y vivir con el dolor 20 años a ver vas a tardar 20 años en solucionar no 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 o sea es aprender a vivir con ese dolor mientras sanas mientras sanas cómo le hago para que me duela menos cómo le hago para sufrir menos cómo le hago para que no me afecte de tal manera mientras arreglo o sea es como quien no sé se fractura en la casa y qué vas a hacer mientras llegas al hospital pues por ahí te pones una venda por ahí te amarras por ahí que te detenga en el pie una tablita eso es aprender a vivir con ese dolor mientras llegas al hospital no así deberíamos de ser me duele esto estoy sufriendo pues no me voy a andar quejando con todo mundo no le voy a tocar al vecino me fracturé vecino oye espérenme ahorita no voy a ir al hospital porque le voy a hablar a mi abuela a mi tía a mis sobrinos de que estoy fracturado a ver no no ayúdenme ponganme una tablita y llévenme al hospital por favor o sea mientras llevo al hospital cómo vivo con este dolor eso debería de hacer la persona en lugar de victimizarse en lugar de victimizarse bueno tenemos víctimas o no tenemos víctimas en casa a ver díganme por eso es tan importante formarse por eso es tan importante el otro día en la charla de sexualidad que yo daba el viernes pasado por eso les decía yo a ver pues aquí todo el mundo se queja pero nadie le un buen libro de sexualidad nadie entra a un buen taller de sexualidad digo no porque yo voy a dar el módulo de sexualidad va a estar muy bueno pero o sea nadie se forma pero todo el mundo se queja por favor por favor estás mal pues sí mientras estás bien vamos viendo la manera de estar lo mejor posible ya tienen ahí el teléfono de whatsapp al cual pueden enviar mensaje para los que no les está funcionando el link si funciona el link ya lo probamos pero para los que no ahí está el número de whatsapp por favor pueden enviar su mensaje para pedir informes de nuestro taller ¿de acuerdo? ok ahí está entonces y bueno pues al final como estamos diciendo las crisis no se ve muy bien porque se puso ahí con la imagen pero lo que dice es cada crisis es una transición o sea en realidad las crisis ayudan en realidad en realidad las crisis ayudan a que las cosas estén mejor y bueno voy a dar tarea voy a dar tarea para que te lleves claves para liberarnos del victimismo y que vayas trabajando pero antes pues como hay muchas preguntas y mucha demanda quiero preguntarle a mi equipo si tienen preparado el video que hemos puesto de informes para que ahorita lo pongamos y luego ya que es el video les doy la tarea ¿les parece? no sé si lo tenemos ahorita que me digan y si no lo ponemos al final no hay ningún problema lo ponemos ahorita o al final mientras tanto traigan su cuaderno su lápiz hay tarea y es una muy buena tarea para que empecemos a trabajar para el victimismo por el victimismo por favor todos los que nos van a acompañar el martes todos los que nos van a acompañar a a lo que pregunto me están preguntando lo que pregunto es si ponemos el video ahorita antes de la tarea o después de la tarea este para los que nos van a acompañar el martes por favor muy importante que hagan esta tarea que voy a decir ahorita que la vayan haciendo claro y muy importante la charla de al rato de las 7 de la tarde hora del centro de México donde vamos a hablar ya de la reconciliación con la pareja entonces ok vamos a poner una vez el video que es el video de informes nada más para que los que todavía estamos por ahí con algún lugarcito puedan entrar y ahorita después del video les pongo la tarea les parece vayan por lo pronto por hoja y papel hola te interesa inscribirte al taller de matrimonios las sesiones se llevarán a cabo los martes y los jueves en punto de las 7 de la tarde todas las sesiones son en línea así es de que no importa en donde te encuentres este taller es para ti el taller se trabaja en vinas puedes trabajarlo con alguna amiga con algún familiar o con tu pareja pago único de 900 pesos por persona tenemos más beneficios manejamos meses sin intereses en el pago total de tu taller inclusive pudieras elegir dividir tu pago en dos parcialidades si tienes alguna duda comunícate a los teléfonos de impulso y con todo gusto daremos seguimiento a tu petición ok bueno ahí está ahí está este pues para que es mejor así es mejor así porque muchas personas nos piden informes y luego hay personas que no saben cómo pedir el informe entonces bueno ahí está en atención a ustedes ya tal cual como lo explicaba Patti todo es en línea puedes verlo a la hora que tú quieras cuando tú quieras las tareas las vamos a enviar por grupos y bueno ahí está el número de contacto bueno creo que ya tienen todo todo como lo dije hace ratito la verdad es que ya nos quedan muy poquitos lugares hemos tenido una respuesta extraordinaria entonces pues nos vemos nos vemos el martes el martes de verdad comenzaremos a tener una situación muy importante y bueno tarea tarea quiero dejarles la tarea quiero dejar la tarea para que ustedes trabajen en el victimismo eh insisto para los que nos vamos a ver el martes en el taller ya hagan esta tarea por favor ya no para que entonces lleguemos mejor preparados al martes y la tarea que vamos a dejar en la tarde para los que no bueno ahí tienen tarea háganla cuando lo crean conveniente yo creo que la tenemos que hacer lo antes posible pero háganla cuando lo crean conveniente ok la tarea entonces es la siguiente ahorita ah bueno ahí se ve si si se ve tareas tareas para liberarnos del victimismo número uno estar en el presente es que antes es que si tú me hubieras ayudado es que hace dos años no me ofreciste tu ayuda es que hace 20 me dijiste tal cosa a ver a ver a ver para no hacernos las víctimas partamos de hoy hoy que hacemos hoy que queremos hoy cómo vamos a trabajar hoy 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 de acuerdo primera clave dejar el pasado y hablar de hoy cómo resolvemos segunda segunda tarea haz una lista de tus crisis qué crisis tienes por ejemplo esta tarea es muy interesante haz una lista de tus crisis hoy en día qué crisis tienes qué estás viviendo qué crisis estás viviendo y de cada crisis piensa hacia dónde te está llevando la crisis la crisis es una transición y debemos de convertirla en algo positivo hacia dónde nos está llevando la crisis hacia qué mejora Juan cómo positivo si estoy muy mal en la comunicación con mi esposo por eso estás muy mal y si tú aprovechas la crisis te va a llevar a tener una extraordinaria comunicación con él si no la aprovechas y sólo te sientas a llorar vas a empeorar es un hecho pero la transición va hacia mejorar entonces haz una lista de tus crisis y piensa hacia dónde te podría llevar mejor y la última la última tarea dice ahí no la veo aprovecha tu libertad aprovecha tu libertad a ver qué quieres hacer la pregunta sería no por qué me pasa esto no la pregunta hazte las preguntas de cada una de las cosas que te victimizas hazte la pregunta qué quiero hacer con esto ok tengo un problema con esto qué quiero hacer con esto aguantarlo soportarlo resolverlo resolverlo mejorarlo llevarlo patear el bote acompañarme estar sola estar solo mejorarlo empeorarlo qué quiero qué quiero eres libre eres libre aprovecha esa libertad qué quieres hacer con eso nada más ya por favor deja de buscar culpables de verdad de verdad ya deja de buscar culpables no hay culpables tú eres el responsable ok creo que estamos teniendo un poquitito de problema con la transmisión pues ya estamos terminando ya vamos a terminar bueno ahí está ahí está el tema del victimismo ahí están los informes pueden pedir los informes que ustedes gusten empezamos el martes nuestro taller hoy nos vemos ya con el final de la parte esta de reconciliación hoy nos vemos 7 de la tarde por el centro de México espero verlos allá muchos de los que ya estaban en el taller están aquí así que me da mucho gusto hagan estas tareas y también muchos espero que nos veamos en la tarde así que Dios los bendiga Dios los bendiga nos vemos 7 de la tarde ahora al centro de México hasta luego